¡Madrid! ¡Madrid! No puede olvidar Conmigo hace sentir lo que no he sentido con alguien más Conmigo tú te vas a hacer algo más No puedo olvidar más ¡Sí! ¡ines isチャ Cyro ! Cole música pa' que todo lo pone y baila, baila, baila Yo tengo que besarte Y baila, baila, baila Cole música pa' que todo lo pone Y baila, baila, baila Yo tengo que besarte antes que se acabe Que se acabe